bienvenidos al canal cursos didácticos solución paso a paso estamos en el ejercicio del territorio y sus escalas de la materia geografía sexto grado página 26 a la 31 la gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia gracias por suscribirte a la comunidad de cursos didácticos gracias por apoyarnos comenzamos el territorio y sus escalas muy bien aquí empieza con un ejercicio donde mónica le envía un correo electrónico a milka su amiga donde le indica que ella es de el país de venezuela y que su intención es recorrer sus 25 municipios de su estado muy bien aquí al final le manda unos unas imágenes de unos mapas donde le muestra dónde está su país este mapa es continental su mapa continental donde está nuestro continente de américa y el país donde está donde está ubicado su país más bien es en la parte de sudamérica y aquí nos muestra dónde está ubicado su país que es venezuela aquí en este mapa se podría decir que es un mapa nacional donde ya se ven sus estados y la tercera imagen el tercer mapa que le manda y es un mapa estatal donde pues ya se ven aquí a sus este podríamos decirlo que sus municipios y los estados con los que colinda que por ejemplo falcón colinda con zulia lara y yaracuy muy bien entonces confirmamos que este es un mapa continental este es un mapa nacional y este es un mapa estatal continuamos continuamos para representar el espacio geográfico cercano o lejano se utilizan diferentes escalas de estudio ayuda a mónica con la identificación de algunos de ellos en los mapas que se muestran en el correo y escribe la escala de estudio que consideres que tiene cada mapa muy bien esa es una pregunta que debemos de contestar continuamos después proponen una actividad para identificar los tipos de mapas la actividad consiste en hacer círculos y ver en qué posición se encuentra cada mapa por ejemplo el estatal abarca al municipal el nacional abarca al estatal y al municipal y el continental abarca al nacional al estatal y al municipal entonces el nacional abarca a todos y es aquí la pregunta que nos hacen cuál es la escala cuál es la escala que abarca a todos los demás bueno aquí vamos a contestar la primera dice escribe la escala de estudio que consideres que tiene cada mapa mónica podría identificar las escalas continental nacional estatal y municipal y la segunda es cuál escala abarca a todas las demás vimos que es la continental muy bien continuamos en el planisferio y en los demás mapas continentales como el de américa se representa reducida la extensión territorial de los países si es una porción únicamente que nos muestran en un mapa continental consulta el mapa de división política de américa del sur de la página 75 del atlas geografía del mundo y localiza la ciudad de caracas venezuela muy bien vamos a localizar vamos a trasladarnos a la página 75 aquí estamos división política de américa del sur dice que vamos a ubicar a venezuela y a su ciudad caracas que aquí la encontramos caracas y el país de venezuela muy bien una vez ubicados continuamos luego observa los mapas de venezuela y américa del sur que están a continuación y realiza lo siguiente muy bien ahora perdón ahora ya viene este la actividad dice actividad 1 calca en un papel semi transparente el recuadro que abarca venezuela en el mapa de sudamérica aquí está lo que veíamos en un principio es un mapa continental y este es un mapa nacional este es de pequeña escala si lo podemos observar acá que vamos a ver más adelante las escalas pero esta está reducida a 5.000 kilómetros y esta que es nacional está reducida a 625 kilómetros la distancia es más corta muy bien entonces una vez que ya identificamos esto continuamos coloca el recuadro que colocaste sobre el mapa de venezuela y calcula de manera aproximada cuantas veces cabe uno en otro y contesta porque el territorio venezolano se ve más reducido en el mapa de américa del sur recuerden que el de américa del sur es un mapa continental y por lo tanto muestran únicamente pequeñas porciones de cada país entonces vamos a la respuesta porque dicho mapa es de escala continental y abarca otros países además de venezuela continuamos después elabora una lista en tu cuaderno con las diferencias que con las diferencias que observas entre uno y otro mapa y coméntalas en grupo muy bien vamos a comentar las diferencias el primer mapa es continental se tiene una visualización de todo el continente o parte del continente en esta parte de sudamérica y a venezuela solo lo marca con un color diferente y nos muestra con quién es colinda al sur este o este norte también nos visualiza los límites de cada continente el segundo mapa es nacional nos visualiza solo el país de venezuela y sus estados sus límites de cada estado y con quiénes colindan por ejemplo falcón colinda con zulia lara y characuy como lo vimos en un principio muy bien muy bien entonces el primer mapa es continental y el segundo mapa es nacional continuamos dice un mapa un mapa es una imagen reducida de la tierra en la cual es posible representar el espacio geográfico el más cercano como tu municipio con escala grande hasta el más lejano como el continente a escala pequeña muy bien aquí está importante lo subrayamos desde el más cercano como tu municipio con escala grande hasta el más lejano como el continente a escala pequeña si queremos abarcar o queremos tener información más global de los países vamos a consultar un mapa continental si queremos saber más de nuestro país vamos a consultar un mapa nacional con escala grande el continental es de escala pequeña el estatal el municipal ya es de escala grande continuamos se lee de esta manera escala 1 a 10 millones y se lee por centímetros si cada 10 millones equivale a un centímetro entonces vamos a ver lo siguiente los mapas un ejemplo de los mapas escala pequeña a escala grande aquí en escala pequeña pues se ve tres países si nos damos cuenta honduras guatemala y méxico y en escala grande solamente vemos solamente vemos una parte de de estados unidos pero visualiza más lo que es la baja california baja california en mexicali y baja california sur la paz si entonces ahí está la diferencia escala pequeña y escala grande continuamos aquí también ya nos muestra las escalas aquí está una a 10 millones y aquí por ejemplo la escala ya es de 300 kilómetros muy bien continuamos dice exploremos observa los mapas de las páginas 76 y 80 del atlas de geografía del mundo y realiza las siguientes actividades en equipo identifique las escalas gráficas que se muestran en esos mapas con lápiz y regla marquen y midan en ambos mapas la distancia que hay entre la ciudad de madrid españa y la ciudad de parís francia según la escala gráfica de uno y otro mapa cuantos kilómetros hay entre ambas capitales registren la información en una tabla como la siguiente comenten los resultados con los otros equipos y obtengan conclusiones muy bien vamos entonces a lo siguiente vamos a ver el mapa de la página 76 dice que vamos a localizar a españa la ciudad de madrid y a francia la ciudad de parís y con una regla vamos a medir la distancia que hay de uno de una ciudad a otra si una vez que ya lo hicimos continuamos una vez que ya lo hicimos continuamos después vamos a la página a la página 80 al mapa de la página 80 lo visualizamos y aquí está ya nos trasladamos a él distribución de la población aquí de igual manera lo vamos a hacer vamos a medir la distancia que hay dentro de uno a otra ciudad pero como se pueden dar cuenta aquí ya está un poquito más la escala es más pequeña y por lo tanto en nuestra regla va a ser más menos la distancia muy bien continuamos aquí nos da también la escala igual tiene toda su información y su escala regresamos continuamos dice aquí el ejercicio mapa división política de europa que es la página 76 y distribución de la población de la página 80 la escala la escala de la división política de europa es continental y la de distribución de la población también vimos que es continental los centímetros de distancia que con lo que medimos con la regla fue de 4.7 centímetros y en el en la distribución de la población fue de un centímetro distancia real entre 1000 y 1200 kilómetros y aquí 1000 kilómetros si nos damos cuenta es la misma distancia de 1000 kilómetros muy bien continuamos la representación de un país que aparece en un mapa puede ser más pequeño o más grande depende de la escala pero el tamaño real siempre es el mismo si por ejemplo aquí esta escala pequeña se ve todo nuestro país y parte de del norte de eeuu de parte de parte de otro país como es eeuu y parte de los países del sureste y aquí es en escala grande solamente se ve una porción de nuestro país si escala pequeña escala grande y aquí se ve vean aquí fue tomada 600 kilómetros de reducción y esta fue de 300 kilómetros de reducción muy bien muy bien continuamos por lo general los mapas de escala pequeña muestran menos rasgos geográficos o sea son menos detallados que aquellos de escala grande que son más detallados en los mapas mundiales continentales y regionales o nacionales se utilizan escalas pequeñas aquí nos dice en que mapas van a ser de escala pequeña los mapas mundiales continentales regionales o nacionales en los mapas de escala pequeñas van a utilizar para estatales municipales o planos urbanos se usan escalas grandes si en los mapas estatales municipales o planos urbanos se utilizan escalas grandes y en los mapas continentales regionales o nacionales se utilizan escalas pequeñas aquí tenemos un ejemplo aquí se escala pequeña se ve todo un país es de este mapa es estatal es de españa y aquí tenemos un mapa a escala grande que es solo de una ciudad donde se muestran los ríos carreteras autopistas si todo lo más a detalle como lo podemos observar continuamos observa los mapas del sur de europa y sicilia que están en la página 186 y 187 reúnete con un compañero y contesten en su cuaderno mapa de de europa vean aquí tenemos mapa de europa página 186 y nos muestra los países con los que está conformado sus capitales sus ríos principales y sus límites de cada país ahora vamos con el de sicilia sicilia esta es una ciudad y nos muestra la ciudad la población los volcanes la autopista la carretera la carretera la carretera la este son los caminos los caminos caminos carreteras las los caminos numero de autopista la carretera la carretera la carretera la carretera la carretera la carretera ¿Qué información proporciona el mapa del sur de Europa que se muestra en una escala pequeña? ¿Qué información? Pues ya lo vimos, ¿no? Que solamente sus países, sus capitales, sus límites de cada país y sus ríos principales. Y su escala es de 500 kilómetros. Respuesta, división política, capitales, relieves y ríos principales. Dice, a escala grande, ¿qué información proporciona el mapa de Sicilia? A escala grande, pues ya vimos que tiene mucho más información, como es la ciudad, la población, volcán, autopista, carretera, caminos, ríos. Respuesta, pues es esa, ríos, volcanes, carreteras. Dice, anota en la siguiente tabla, sí o no, en los elementos que puedes identificar en cada mapa. Es decir, marca los elementos geográficos. Muy bien, ahora vamos a hacer este ejercicio donde vamos a decir si podemos localizarlos en un mapa de escala pequeña o en un mapa de escala grande. Por ejemplo, los países en un mapa de escala pequeña, sí. Y en escala grande, no, porque recuerden que escala grande era para estatal, municipal y regional. Entonces, no. Capitales en escala pequeña, sí. En escala grande, si no podemos localizar países, menos vamos a poder localizar capitales. Entonces, no. Localidades urbanas, sí. En escala grande, sí. Ríos, en escala pequeña, sí. En escala grande, sí. Carreteras, en escala pequeña, no. Y en escala grande, sí. Volcanes, como lo vimos en el ejemplo de Sicilia. En escala pequeña, no. Y en escala grande, sí. Muy bien, continuamos. En el Atlas de México, localiza el mapa de tu entidad y elabora en tu cuaderno una tabla como la siguiente. Muy bien, aquí va dependiendo la entidad en la que vives. Vamos a ver la entidad de Guerrero. Aquí tenemos un mapa donde nos muestra los municipios de nuestro estado y los estados con los que colinda. Y su escala de 100 kilómetros. Entonces, ponemos Guerrero, el mapa estatal, podemos localizar municipios y sus límites, los estados con los que colinda. Y su escala fue de 100 kilómetros. Muy bien, continuamos. En grupo, comentan las diferencias entre los mapas a distintas escalas y el uso de cada uno. Muy bien, vamos a ver. Un mapa continental es de escala pequeña. Muestra los continentes, las fronteras de los países, los nombres de estos. Además, muestra los mares y océanos por el tamaño de la zona hidrográfica. Un mapa nacional es de escala pequeña. Muestra los estados o regiones en las que está dividido cada país y sus límites entre cada estado o región. Un mapa estatal es de escala grande. Muestra los municipios en los que está dividido cada estado, sus límites entre cada municipio y los estados con los que colinda el norte, este, oeste y sur. Un mapa regional es de escala grande. Es mucho más detallado en cuanto a la naturaleza y locaciones. Muestra la mayor cantidad de pueblos posibles, caminos, carreteras, ríos, zonas boscosas e incluso el relieve en algunos mapas es señalado con tonalidades de colores. Muy bien, como podemos ver, aquí tenemos los diferentes tipos de mapas. Continental, nacional, estatal y regional. Con esto queda concluido este ejercicio. Espero que sea de gran utilidad para ti. Te recuerdo que estamos en cursos didácticos Solución Paso a Paso. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos. Si te gustó el video, comparte y regalarnos un like. Eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!